En sintonía presenta, esto es FIRA Informativo, FIRA Informativo, el acontecer institucional en solo 5 minutos. Hola, ¿qué tal? FIRA les da la más cordial bienvenida a este espacio FIRA Informativo en su cuadragésima cuarta edición, espacio donde les compartiremos información acontecida en los últimos días en nuestra institución. Proporcionar un ambiente de diálogo entre expertos nacionales e internacionales y representantes de instituciones financieras públicas y privadas de América Latina y el Caribe es el principal propósito del Taller Regional Instrumentos Financieros para Promover la Sostenibilidad y la Mitigación del Cambio Climático, que se realizará el próximo 29 y 30 de noviembre en las instalaciones de oficina central de FIRA. El taller, organizado por la institución, en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, Alide, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, abordará, entre otros temas, diferentes propuestas de acción y cooperación en materia ambiental. Sobre este evento, Ana Paulina Marín Castillo, responsable de la subdirección de Banca de Inversión y Nuevos Productos de FIRA, nos comparte más información. El objetivo es tomar las experiencias de instituciones financieras internacionales en el diseño y la implantación de instrumentos financieros para proyectos sostenibles. Se van a abordar diferentes temas. Tenemos considerados, por ejemplo, en una de las sesiones, hablar sobre los mercados, retos y oportunidades para la financiación y el establecimiento de líneas de crédito para proyectos verdes en América Latina y el Caribe. En otro de los temas importantes sería la estructuración financiera para programas de energías renovables y eficiencia energética. Ejemplos de instrumentos financieros para la promoción de líneas y programas de crédito verde. Entre nuestros invitados, aproximadamente son 90 los participantes, provienen de 17 países, incluyendo a México. Son más de 50 instituciones financieras que van a estar asistiendo a este foro regional y también ponentes de diferentes países. Son 32 ponentes. Con la participación de FIRA y en coordinación con el gobierno estatal, la Unión de Productores de Carne del Estado de Sonora, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado y diversos intermediarios financieros, se puso en marcha en el Estado de Sonora el programa de desarrollo de proveedores denominado Creador Engordador y en cuyo marco de actuación y objetivo se inauguró la planta procesadora de alimentos de Grupo Contreras, empresa que cuenta con una línea de crédito de FIRA y diversos apoyos tecnológicos para impulsar el éxito de este programa. De esta manera, se estima que esta planta procesadora de alimento para ganado fortalezca el desarrollo de la cadena de valor a través de la generación de más de 350 empleos directos, entre otros beneficios. Desde hace más de 10 años, en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se han establecido diversas empresas con la intención de generar energía eólica a través de aerogeneradores. José Alfonso Vega Luna, agente de FIRA en Juchitán, señala que actualmente se tiene instalado el 40% de la superficie con potencial para la disposición de estos aerogeneradores, por lo que actualmente FIRA ha iniciado un proceso para apoyar con financiamiento a largo plazo a las pequeñas constructoras que participarán en este tipo de instalaciones. Para poder instalar un aerogenerador hay que construir la obra civil, que básicamente son los caminos de acceso. Con los burritos que se tienen instalados, más o menos alcanzaría para electrificar una ciudad más o menos de un millón de habitantes, lo que significa un ahorro enorme en lo que son el consumo de hidrocarburos. Y es una fuente renovable de energía. El proyecto se tiene que una vez que están instaladas las torres, tiene una vida útil de aproximadamente de 20 a 25 años. Estamos en una zona prácticamente donde se carecen empleos en el medio rural y se está generando empleos ya con la fuera de instalación de los parques eólicos. ¿Sabías que la pimienta contiene componentes químicos que generan una sensación de calor e inducen la reducción de calorías y quema de grasa? Integra este condimento en tus comidas y aprende a comer sanamente. Consulta cada semana los maratips de alimentación que recibes a través de tu correo electrónico institucional. Informe sectorial. Información especializada generada por FIRA para la toma de decisiones. Buenos días, les saludo con gusto. Soy Jorge Flores Granados, residente estatal de FIRA en Yucatán. Y hoy vamos a comentar sobre las bondades de la producción de chile habanero en sistemas controlados en la península de Yucatán. El chile habanero es un producto emblemático de Yucatán y las ventajas que se tienen es que cuenta con la denominación de origen como chile habanero de la península de Yucatán. Cuenta ya con un reconocimiento a nivel internacional y nacional como un producto de un sabor y una textura y una coloración diferente que solo se obtiene al ser cultivado en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que es la península. Son alrededor de unos 200 productores en Yucatán con unas 500 a 600 hectáreas en producción a cielo abierto. Los sistemas de agricultura protegida son novedosos, no son algo que se esté trabajando mucho. En Yucatán, por parte de FIRA, el año pasado, en 2011, promovimos la construcción de 8 invernaderos de 3.500 metros cuadrados cada uno, que están produciendo alrededor de 7 o 8 kilogramos por metro cuadrado cada invernadero. Este año, en 2013, estaríamos promoviendo la construcción de otros 5 invernaderos. A cielo abierto hay más productores, pero los rendimientos, por un lado, son más bajos y la calidad también es menor en muchos de los casos. Y lo que están pidiendo los mercados regionales, como Cancún y la Riviera Maya, son productos principalmente de sistemas controlados. Hasta aquí la información. Nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana y esperamos contar con su atención el próximo lunes. Vida Informativo es una producción de la Subdirección de Comunicación Institucional. Voces Luis Manuel Pacheco, Cecilia Arista y Junoen Velázquez. Agradecemos tu opinión y comentarios al correo sci.gira.gov.mx Gira, más que un buen crédito.